¿Qué te parecen como ciertas críticas, o más que críticas, son como descargos públicos contra ti? Como de Patti Maldonado, Gonzalo Feito... Mira, yo te voy a decir algo bien personal. Uno en la vida le das valor, le das como consideración a ciertas personas, ¿cierto? Entonces, y en el momento van cambiando, porque algunos dicen, uy, mire, esto dijo algo interesante, y después te critica y dice, puede ser que tenga razón, ¿no? Y tú lo consideras y lo piensas. Pero hay otros que no. ¿No te vas a con él? No. Entonces, no. El ver programa es Feito, por favor. ¿Y Patti Maldonado? No, Patti Maldonado hay otro tipo de relación. Yo trabajé cuatro años con ella. Por lo tanto, yo le tengo cariño. Fascista, de ultrán, siempre lo ha sido, lo reconoce, da lo mismo. Es la Patti Maldonado, da lo mismo lo que ella diga. Es un poquito... No le doy el valor político. Yo creo que nadie le da el valor político, pero me cae bien. Porque yo estuve en su casa, porque se preocupaba de mí, me llevaba alimentos para diabéticos. Entonces, hay un cariño. De hecho, ella lo ha dicho, como que... De hecho, ella ha dicho que tiene cariño también. Pero si yo le tengo cariño, pero si ella me tuvo en su casa. Pero en un momento, dijo, como que te encontró que desfacetaste, como que te volviste... Da lo mismo, sí. Sí, yo siempre he pensado lo mismo. Yo pienso lo mismo desde la universidad, sigo pensando lo mismo. Los que cambiaron fueron otros. O sea, si tú te fijas, y me va a salir un poquito del tema que estoy preguntando, en el proyecto político, en el programa de Eduardo Frei Montalva, en el año 64, en el programa político de Salvador Allende o de Raúl Milo Tomich, en el año 70, son mucho más a la izquierda que el programa de Boric. Mucho más a la izquierda. O sea, estamos hablando de que Chile tenía, no sé, muchas cuestiones que hoy día, como está todo muy derechizado, ¡Ah, es como en esta, es izquierda! ¡No, tira! En el 70, en el 64, el gran gobierno que hubo Eduardo Frei Montalva era mucho más de izquierda que esto. Y eso que era el movimiento cristiano. Lo que pasa es que aquí cambiaron ellos. Anda a ver toda la Gemena Rincón, o sea, defendiendo a la AFP, directora de AFP, la familia Huocat, todos con derechos de agua. O sea, estamos hablando de que la doctrina social de la Iglesia, que era la que fundamentaba la democracia cristiana, se la pasaron por ahí mismo. Yo fui democracia cristiana, yo fui militante democracia cristiana, pero de esa democracia cristiana, de la revolución en libertad, de, no sé, la reforma agraria, de ese tipo de cosas, ¿no? No es actual que son de derecha y defienden el sistema neoliberal, digamos. Entonces, frente a eso, uno se va por esa línea. Yo siempre he pensado lo mismo. No he dejado de pensar lo mismo. Lo que pasa es que otros cambiaron. Entonces, cuando tú me decís que la tía, la Patricia Maldonado, dice que yo cambié. Yo no, yo no he cambiado. Yo la quiero, me cae bien, y todo, y no le doy valor a lo político. Y Feito no, pero hablemos de gente cerca. ¿Feito se aplicó porque no quisiste ir al programa o nunca te invitaron? Sí, no, me invitaron, pero no era esa cuestión. Pero por favor, eso... No tiene ni pie ni cabeza. Oye, y hoy estás, además de la abogacía, estás con la voz de los que sobran. ¿Y estás haciendo algo más por ahí? La voz de los que sobran estoy un poquito más atrás. Voy solamente un día a la semana porque quise no estar en primera línea todo el tiempo porque me alcanza. Yo creo que estoy dedicado al ejercicio profesional. Así que si alguien quiere, abogado en materia laboral, en materia de familia, en materia de herencia, en materia de riendo, aquí estamos. Esperándolo para prestarle servicios legales. Estoy en eso. Bueno, mucho más dedicado a mi familia porque los dejé abutados casi tres años con toda la cuestión del... ¿En algún momento te dijeron qué estabas haciendo? No, me apoyaron. Si no, no lo habría hecho. Yo lo conversé con mi familia. Me apoyaron. No me habría metido un día así es que no cuento con el consentimiento de toda mi familia, de mis hijos, mi señora. Y ahora también estoy dedicado a jugar ajedrez en línea, cuando descanso, mientras hago escrito y cosas. Nos interrumpimos, de hecho. De hecho, estaba jugando una partida muy... Acabas de perder. Claro, con Spassky, más encima con nada. Claro, estaba con Larsen, el campeón mundial, me estaba ganando poquito. No, estoy también tratando de descansar un poco, de retomar mis cosas, amistades, todo ese tipo de cosas, sí.